Música 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 Y hasta la noche nos queda a su casa, y por la cabeza de fuera. Y no me recuerdo, porque yo llegué a la calle, Estoy en mi casa hermosa, a tu red armando el mar, Pero en mi tierra de todos, yo soy un caballo. Y si juegas una linda, porque yo les quiero, Estoy en mi casa hermosa, a tu red armando el caballero, Estoy en mi casa hermosa, estoy en mi casa hermosa, ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Aquí se veía un bonito traje esta noche! ¡Sigue sozando! ¡Viva! 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 Bonitos dientes tienes, dientes como si le va a dormir Y yo me voy a pasar contigo, primero con los ojos Y los labios ciegos, mi labios como primero guardar Si para el corazón lo llevas, yo me voy a pasar jamás Esa canción, es la canción de la Isabel Y yo me voy a pasar como hermosa y cante como un llame Andale mi hermanito, mira lo más bonito que está bailando mi gente esa noche Andale los semistas nuevamente solicitados, semistas de malinos Evidentemente lo están volviendo a solicitar mi plan